Culpables Estábamos mejor Después de todo lo que hemos pasado Los tequielos rizados Mira ahora donde estamos Te has metido en mi cabeza Encontré la pieza que faltaba Me haces estar completa Eres la cura de mis males Y me sentí en dos militares Y ahora los dos somos culpables Culpa mía Que me pienses de noche y de día Soy la dueña de tus caricias Yo sin ti no sé qué haría Culpa tuya Tenerme loquita de cada tapias Tu actuito te pones mi mundo al revés Son los culpables que debemos hacer Culpa tuya, culpa mía Culpa mía, culpa tuya Culpa tuya, culpa nuestra Culpa tuya, culpa mía Culpa mía, culpa tuya Culpa tuya, culpa nuestra Que yo soy tuya y tú eres mío Si quiero casarme contigo Contarles pecas es tu hobby favorito Eres mi luz de la oscuridad Te necesito como aire para respirar Y tú sabes bien que estamos sincronizados Ya no tengo pesadillas y estoy a tu lado Todo el mundo se paraliza cuando nos miramos Mira no sería vida si no es otro lado Te has metido en mi cabeza Porque no me encontré la pieza que faltaba Y haces estar completa Eres la cura de mis males Se han unido dos mil caes Y ahora los dos somos culpables Culpa nuestra Caer en la tentación por una atracción Algo prohibido Somos culpables Yo lo admito Culpa nuestra Pidar los errores Volver a empezar Cerrar las heridas Que abiertas Están soñando y contigo Y teme hasta despertar Culpa tuya Culpa mía Culpa mía Culpa tuya Culpa tuya Culpa nuestra Culpa tuya Culpa mía Culpa mía Culpa tuya Culpa tuya Culpa nuestra Culpa tuya 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 Culpa tuya